Hola chiquis, ¿cómo están? Espero que estéis súper bien, todavía tengo la voz un poquito tomada. Antes que nada, como siempre, antes de empezar a reaccionar, me gustaría mencionar si te gusta mi contenido, le des like, suscríbete, comenta. También me ayuda muchísimo a que puedas compartir mi vídeo en otras redes sociales. También tengo canal de Twitch, que es ahí donde salen todas las reacciones y donde podemos interactuar de tú a tú en vivo. Tengo también Instagram. De hecho en Instagram, tengo que contar una cosa de Instagram, pero bueno, en Instagram donde hacemos las encuestas de qué reaccionamos a esta canción, a esta y vosotros votáis y la canción ganadora es la que se reacciona. Hablando de Instagram, como ya sabréis, aquellos que me seguís, estoy un poco plofi. Porque yo ayer quería daros una sorpresa, ayer 14 de febrero quería daros una sorpresa de San Valentín. Me había maquillado linda y había hecho un vídeo que para mí era muy muy divertido, muy divertido y además la reacción me lo pasé increíble. Reaccionamos a Cartel de Santa, todas mueren por mí. Y no solo reaccionamos al vídeo oficial, sino también reaccionamos en ese mismo vídeo a la versión sin censura. ¿Qué pasa? Que YouTube me lo bloqueó por no sé qué de identidad. Yo estuve horas y horas editando ese vídeo para poder subirlo. En sí el vídeo estaba bastante bien, pero la forma para meterlo en YouTube fue un dolor de muelas. Incluso pensé, ¿y si me grabo yo sola sin poner nada en la pantalla y lo escucho? Porque claro, al ser de identidad... Pero digo, mira, le estoy dando muchísimas vueltas a un vídeo que... Uno, no estoy 100% segura de que YouTube me lo vaya a aceptar para que la gente lo pueda ver. Dos, no lo voy a ni siquiera monetizar. O sea, le estoy dando mucho trabajo a un vídeo que ni siquiera sé cómo va a salir. Entonces, pues bueno, estoy un poquito embajonada porque yo quería que lo pasara ahí súper bien un San Valentín, yo qué sé, conmigo, tal. Y bueno, estoy un poquito embajonada porque tiene su trabajo detrás, su edición, porque yo todo esto lo hago sola, obviamente. Y es como que hay a veces que salen las cosas bien, hay a veces que salen las cosas mal. Pero bueno, que sepáis que yo quería reaccionar o yo pretendía subir. Todas mueren por mí, de Cartel de Santa, que por cierto, la canción me gustó muchísimo, incluso la estuve cantando en el vídeo. Es que fue un vídeo bastante bueno, por eso me da mucha pena. ¿Y qué más? Bueno, no sé si decirlo o esperar a que lo adivinéis. Y vosotros vais a tener que hacer de inspectores. La persona que lo adivine pondrá su comentario en el siguiente vídeo. Así, en grandote. Vuestro papel será investigar qué es lo que ha pasado, que si hago un like en alguna foto, que si yo sigo a alguien, que si me siguen a mí. Algo, algo, porque fue tremendo y ese día casi me vomito de los nervios. Descubridlo, me lo dejáis en los comentarios. También quiero que me dejéis en los comentarios qué fue de vuestro día de San Valentín, qué hicieron. No me digáis, ay no, Iquín, yo me hice un Vladimir. A mí me importa una mierda eso. Yo lo que quiero que me digan es, mira, Iquín, pues me lo pasé en la ofi, Iquín, pues mira, me fui con mi chava. Quiero interacciones en los comentarios, quiero que me digáis cosas, contadme. Todas mueren por ti. Me cago toda. Me cago toda. Ay no, por favor, que nunca les pasa ninguna. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Qué turbio. Qué turbio. Qué turbio. Será mi socio, soy un hombre de negocios Mío, mío, tuyo, prestas Esperen, esperen Esperen, ay no puedo No hay subtítulos, ay mierda Bueno, a mí me gusta poner los subtítulos en los vídeos Más que nada porque Hay alguna palabra o lo que sea En fin, bueno, no pasará Esta canción, por favor Youtube déjame subir este vídeo, por favor Porque está chingón, está increíble Mejor que ni hagas preguntas Porque no va a haber respuesta Pongo muestra, yo colabo Babilonia está pesado Con helado, sin chapeado Oro puro mexicano Como el agua los apago Como el fuego las caliento Algo fresco como el viento Y en la tierra los entierro ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué increíble! ¡Adiós! ¡Vámonos de fiesta! ¡Aquí no existe el bajón! ¡Aquí no existe el flow! ¡Siente la vibración con el beat de mi compa el rock! ¡Aquí no existe el bajón! ¡Tamos de fiestón, ya sabe! ¡Despierta la inspiración! ¡Si sacamos la suave! ¡Está de locos! ¡Esta canción debería durar! ¡Dura cinco minutos! ¡Ay! ¡Una mosca! ¡Qué hardcore! ¡Extasis! 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 ¡Mano! ¿Cómo vas a estar...? ¡Se corra! ¡No amiga! ¡Pórtete noche! ¡Pórtete noche! ¿Pero cómo vas a estar secuestrada ahí? ¡Como que no quiero estar aquí! ¡Ay! ¡Yo llego a estar ahí! Y es que salen todos corriendo porque van a decir ¡Están demoniadas! ¡Están demoniadas! Porque me pongo ya... ¡Darlo todo! Como si fuera un spinner dando vueltas ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Ay gente! ¡Está fuerte! ¡Está duro! ¡Extasis! ¡Oh, oh, oh! ¡Dios! Está muy duro, me encantó. ¡Ay, que no termine, porfa! ¡Ese chico me encantó! Baby, aliviánate. ¡Aliviánate! ¡Aliviánate! ¡No, no, no! ¿Qué me queda? ¡No, no! Acabas de fumar salvia como Hannah Montana. ¡Cuárate! ¡Como Hannah Montana! ¡Me fue en un viaje bien loco! ¡Hazte la acabaste toda! ¡Vámonos para afuera para que agarres aire! Oye, ¿la canción de fondo cuál es? Lo bien que me lo he pasado. No tengo palabras para describir lo bien que me lo he pasado en esta reacción. Es que me ha gustado mucho. Yo siempre... ¡Ay, sé que a ti todas las canciones te gustan, no! Cuando no me gustan, lo digo. Pero esta está muy dura. Me gustó muchísimo, Dios. Es nada, bebés. Espero que os haya gustado esta reacción. Me lo he pasado increíble. Creo que se nota muchísimo. Es una pena que al final no haya podido subir la de Todas mueren por mí. Y nada, chiquis. Un besito enorme. Espero que estéis súper bien. Espero que lo hayáis pasado increíblemente bien con este vídeo. Yo me lo he pasado brutal. Y nada, bebés. Os quiero un montón. Muchísimas gracias por el apoyo. Y nada, bebés. Kiss Jeff. Chau, 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 chau.